Estamos a la espera, ustedes lo ven en este momento, escuchamos al fiscal jefe de Arauco, José Ortiz. Hay que comunicar que encontramos un cuerpo que coincide con las características físicas, con las características morfológicas, con las ropas que andaba Tomasito el día de la desaparición. Así que, le repito que, insisto, producto del trabajo que se realizó por las policías, por los bomberos, de manera coordinada, mancomunada, se logró encontrar el cuerpo de Tomasito. Aparentemente coincide absolutamente las características físicas, morfológicas, las ropas son absolutamente coincidentes. También falta descartar, digamos, los peritajes, pero absolutamente coincidentes las características que presentan las ropas y el cuerpo. ¿Tengan la impacidad si pasan terceras personas? ¿Se puede establecer? De hecho, ya se solicitó la orden de detención al Tribunal de Garantía de Arauco. ¿Contra quién? Contra Jorge Eduardo Escobar Escobar. Se solicitó la orden de detención, fue conseguida por la magistrado. Actualmente se acaba de ejecutar por la Policía de Investigación y el diputado se encuentra detenido. Va a pasar a control de detención el día de mañana a fin de pedir la ampliación de la detención en razón de que tenemos que esperar los peritajes para poder determinar, digamos, fehacientemente. ¿Y el diputado aportó antecedentes? ¿Él señaló este sitio? El sitio fue producto del trabajo mancomunado, coordinado con las policías. No hubo aporte de antecedentes de parte de ningún particular ni familiar del diputado. Vamos a esperar para determinar fehacientemente la calificación jurídica, los peritajes del servicio médico legal. Está detenido ya por la Policía de Investigación. ¿En dónde está él? Eduardo Escobar Escobar. ¿Reconoce dónde está él? Acaba de ser detenido hace dos minutos. ¿Pero él reconoce participación? Acaba de ser detenido hace dos minutos. ¿Por qué delito es detenido él? En principio habría un homicidio simple, pero hay que determinar los factores, digamos, que determinen los peritajes para establecer una calificación jurídica. ¿Pero que haya sido un accidente fiscal? Absolutamente se trata del cuerpo del menor, pero hay que esperar los peritajes del servicio médico legal y del abrigado homicidio. ¿Pero que haya habido un accidente fiscal? No, no, se trata de un accidente. ¿Qué elementos hay que permiten deducir aquello? Bueno, digamos, la manera del hallazgo, claramente hay intervención de terceros. ¿Por el cabo en este lugar, por ejemplo, fiscal? ¿Fiscal tiene algún bol? ¿Cómo se permitió llegar a esto? El trabajo, como lo he dicho desde el primer día, se está realizando desde el primer día con rastreos, con peinados de los terrenos en distintas zonas, recogiendo todas las informaciones. El personal de la FACH sobrevoló el predio, entregó fotografías respecto al mismo. Esas fotografías, junto con fotografías satelitales, se estaban trabajando, se estaban sobreponiendo unas con otras y fueron arrojando puntos de interés, como yo les fui diciendo en los distintos puntos de prensa. Esos puntos de interés nos hicieron ampliar el radio de búsqueda al punto 24. En principio teníamos 15 puntos y se fueron ampliando en razón del trabajo que se iba realizando, de los hallazgos que entregaban estas fotografías y este trabajo que realizó las policías, los bomberos, el USAR, etcétera, y nos permitieron establecer un posible punto de interés en este punto 24 que se comenzó a trabajar el día de ayer y encontramos el cuerpo del menor... ¿Es posible establecer data de muerte de este pequeño? Falta el peritaje para determinar la identidad, pero insisto, coinciden absolutamente las características físicas, morfológicas, edad, estatura, pelo, la ropa, las ropas están absolutamente coincidentes con lo que dice la familia. La data de muerte le van a entregar los resultados de las pericias que haga el servicio médico legal y la... ¿Pero podría corresponder al día en que desapareció? Las señas que tiene de defunción, digamos, coinciden con una defunción de varios días. ¿Y el lugar en el que fue encontrado es el lugar donde habría sido dejado o podría haber sido arrastrado? ¿En qué sector ha sido encontrado el peritaje? Eso lo vamos a determinar una vez que la brigada de homicidios termine los peritajes y los indicios que nos entregue también el servicio médico legal respecto a las señas que pueda tener el cuerpo legal. A simple vista no se le ven lesiones físicas. ¿En qué lugar puntual se encontraba el cuerpo? ¿En un río? ¿En un sector... Al costado de un camino interior de campo, a dos metros aproximadamente, en una altura entre medio de la vegetación. Por lo tanto, se va a determinar una vez que tengamos el peritaje, el servicio médico legal y que la brigada de homicidios termine de trabajar en el sitio del suceso. ¿La triangulación de los celulares sirvió para dar... Todas las diligencias que se hicieron sirven. Hoy día la investigación toma un curso ya descartando algunas de las líneas investigativas que nos tenían abocados. Así que hoy día ya la línea investigativa es más clara. Y estamos, digamos, claramente imputando en este minuto... ¿Para aclarar la causa de muerte, fiscal? ¿Se debe aclarar causa de muerte? El servicio médico legal va a establecer la causa de muerte y va a establecer la existencia o no de violencia sexual al respecto. ¿En una de las líneas que estaban siguiendo esta fiscal? Naturalmente era una de las líneas, la principal de las líneas de investigación. ¿Cómo podría haber desplazado... Va a ser objeto de la investigación. En este minuto acabamos de encontrar el cuerpo recién. Ustedes fueron testigos del movimiento que se generó hace dos, tres horas atrás. ¿Fiscal, por lo tanto, fiscal? ¿El único imputado? En este minuto. La investigación lleva recién ocho días. Estamos empezando una investigación penal que son de la Arbaleta. No se descarta nada. Nunca se ha descartado nada en esta investigación. Fiscal, por lo tanto, aquella información que le entregaba fue simplemente una coartada. El cuerpo estaba escondido entre medio de la vegetación, pero no estaba escondido. ¿Fiscal? No estaba enterrado. ¿Fiscal esa información entonces que entregó y para ser confirmada de que este había ingresado un predio a buscar los animales era simplemente una coartada? ¿Era para despistar esta investigación? Va a ser parte de la investigación penal establecer lo que señala usted. ¿Y de qué manera se habría desplazado su vehículo? Tenemos información que él se habría desplazado en vehículo hacia la UCO. Va a ser parte de la investigación también, pero el punto de encuentro es un punto de encuentro que es línea recta con el UP, que es el lugar de la última presencia de Tomás. Está a un kilómetro y fracción, no es una gran distancia. Probablemente puede haber sido un trayecto interno conforme a los rastros que aparecen también en el bosque, en medio del follaje del camino, que hay hallazgos de gotas de sangre, hallazgos del intento de hacer una excavación en el terreno. Exactamente. En la cercanía de donde es el cortador humano. ¿Y cabe la posibilidad que este menor hubiese sido asesinado por su tío abuelo en el lugar donde él describía como un último punto de avistamiento y posteriormente trasladarlo a este sector? En principio está el hallazgo del cuerpo del menor, que es coincidente, como les digo, en este sector. Lo otro va a ser parte de la investigación penal. Hoy día ya tenemos una sola línea investigativa a la que vamos a poder abogar todas las fuerzas y vamos a poder determinar, lo que me preguntaban antes, si hay algún cómplice, algún encubridor o si hay alguna situación de traslado del cuerpo, donde ocurren los ejes. ¿Dónde se encontraba el tío abuelo en este momento en la casa? El tío abuelo, digamos, el detenido Jorge Escobar Escobar, se encontraba en el domicilio y ya fue detenido por personal de la brigada de domicilio de la Policía de Investigaciones. ¿Hacia dónde fue trasladado? Yo, en este minuto, lo desconozco, entiendo que los cuarteles de la Policía de Investigaciones porque yo estoy atendiendo a ustedes. ¿Nadie en del fondo dio indicios de que podría estar el cuerpo sin tener un honor? Nadie dio ningún indicio. Insisto, fue producto del trabajo, del excelente trabajo que realizaron los USA, la Policía de Investigaciones, el GOP y todos los funcionarios que participaron en la búsqueda de Tomás, que la verdad que en este tipo de casos encontrar, lamentablemente, digamos, el cuerpo del desaparecido es, digamos, casi milagroso. Hay casos que son años en que están desaparecidos los cuerpos. ¿Y el tío abuelo de Tomás? Hoy día podemos darle tranquilidad a la familia con el hallazgo del cuerpo y la investigación, como les digo, está inusión. ¿Y el tío de los familiares al hallazgo de este avión? Si se ordenan un poco, no escuchan ninguno. ¿Y el tío de los familiares al hallazgo de este avión? Naturalmente, todo el trabajo que se hizo desde el primer día fue clave, sobre todo con las dificultades que tuvimos, que les comenté yo el día lunes o el miércoles, no me acuerdo, del sitio de suceso alterado. Complicó mucho el trabajo, pero afortunadamente, el excelente trabajo, todos los recursos que se pusieron en la búsqueda de Tomás, tanto humanos como tecnológicos, dieron el resultado que querían. ¿Y el tío de este previo son familiares en algún vínculo con el tío abuelo? Desconozco de quién es este previo. ¿Hubo alguna ayuda en el análisis de las llamadas telefónicas y el registro de los teléfonos? Hay peritajes que están en curso todavía, no tenemos toda la información que hemos requerido. Se han hecho, no sé, cerca de mil diligencias de distintas índoles. ¿Pero con congruencias de declaraciones, por ejemplo? Hay antecedentes, por eso la orden de detención. ¿Algún móvil? ¿Hipótesis? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Eso sería el...? ¿Al fiscal? ¿Al fiscal, solo por hacer el capié? ¿Por qué hay antecedentes de que puede haber un delito? ¿Va a hablar el perfecto también? ¿Va a hablar el perfecto también?